A mi me tocó llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar, llorar por la que no pasa, no puedo dejar llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar. ¡Ay, copia! A mi me tocó llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar. ¡Ay, copia! ¡Viva! 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 A mi me tocó llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar, a mi me tocó llorar, a mi me tocó llorar, a mi me tocó llorar. A mi me tocó llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar, a mi me tocó llorar. A mi me tocó llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar, 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 a mi me tocó llorar. A mi me tocó llorar, de la que no quería, a mi me tocó llorar, 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 a mi me tocó llorar. Lloras, lloras, lloras Tu color me quiere llorar Porque el rey de tu belleza decía A mí me tocó llorar ¡Suscríbete al canal!